Muy bien, damos paso ahora a la doctoranda Magalíes Ganga. Bueno, muchas gracias Oscar. Bienvenida. Muchas gracias, se escucha bien. Perfecto. Yo no tengo pajaritos de fondo, tengo la construcción de al lado, pero bueno, es lo que puedo ofrecerle. Lamentablemente no estoy en Córdoba con Santi, así que bueno. Comparto pantalla, permiso. Bueno, ahí calculo que deben estar viendo la presentación. Me presento, un poco me presentó Oscar, es el título que no puse ahí, pero bueno. Me toca hablar de tecnologías de análisis en movimiento. Soy doctoranda, como dijo Oscar, de la Universidad Maimonies. Estoy haciendo el doctorado en Ingeniería Biomédica. Soy becaria doctoral con ICET. Mi nombre es Magalíes Ganga. Hola, soy ingeniera biomédica y además soy licenciada en actividad física y deporte, que es mi primer título. Así que un poco voy a hablar desde estos dos aspectos. Obviamente, bueno, está todo mezclado para mí, no lo puedo diferenciar, así que la idea es que sea una presentación amena y bueno, cualquier cosa, las preguntas creo que las hacen al final, que es un poco lo que veníamos haciendo. Bueno, a ver si podemos pasar. Bien, ya me pasé. Bien, entonces, si vamos a hablar de análisis de movimiento, lo que venimos a plantear o lo que se propone ahora es reemplazar el análisis visual que se hacía con anterioridad, donde uno le tenía que pedir al paciente o al atleta que repitiera el gesto muchas veces para poder evaluarlo, para poder medirlo. Imagínense que en un gesto de la carrera esto no habría problema, porque en una carrera yo lo que analizo es un ciclo de carrera, o en marcha lo que analizo es un ciclo de marcha, donde es un gesto que puedo repetir. Pero imagínense en un salto o en algún otro movimiento que le requiera al paciente o al atleta, algún gesto que le lleve mucho más gasto energético. Entonces se hacía mucho más difícil. Hoy por hoy se reemplaza todo lo que es el análisis visual a través de las tecnologías y un poco eso es lo que les vengo a contar hoy. Entonces cuando buscamos Motion Capture, que es análisis de movimiento, lo buscamos en inglés y buscamos en publicación en Saint PubMed, que es este buscador muy conocido, lo que vemos es que hubo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, entonces podemos ver que es algo que se está trabajando a nivel mundial y podemos sumarnos a esta ola que se viene desde lo que es nuestro granito de arena aportando desde Argentina y desde la universidad también. Entonces los grandes objetivos que tiene análisis de movimiento hoy por hoy es grabar, yo lo que primero quiero es grabar el movimiento, ¿para qué? Para después poder reproducirlo, pero una vez que lo reproduzco lo quiero medir, no quiero solo que quede en un gesto, en un análisis visual de una reproducción. Entonces lo quiero medir para después poder analizarlo. De esta manera lo que me va a permitir es hacer un análisis mucho más minucioso y poder objetivar el movimiento, que es una de las grandes ventajas que tenemos, porque deja de ser una interpretación de un evaluador o de un profesional de la salud para hacer algo objetivable, para hacer algo independiente del evaluador y para hacer algo propio del paciente. Bien, entonces el proceso que se da en cualquier análisis, en cualquier tecnología que utilicemos es, primero se da una adquisición digital, ya sea de un movimiento o de algún vector de fuerza que los vamos a ver más adelante, después se da un procesamiento de este resultado, también lo vamos a ver más adelante, pero lo que tenemos que entender es que yo capto una señal y después lo que le entrego al kinesiólogo, al médico, al profesional, al entrenador, es un procesamiento. Yo adquirí esta señal, después esta señal pasó por un procesamiento y después, por ejemplo, interpreto ángulos de flexión de codo. Sin embargo, yo no medía ángulos de flexión de codo directamente. Entonces, para pasar de una señal a otra señal, tuvo que haber una transformación de esa señal. Y en esto es bastante en lo que trabajamos los ingenieros. ¿Es correcto el procesamiento que estamos haciendo para pasar de una señal a otra? ¿Está bien? ¿Lo que estamos interpretando es lo que corresponde? Bueno, esas son las grandes preguntas que tenemos que responder desde la ingeniería. Una vez que tenemos esto, se crea un reporte a donde ya está procesado, ya está trabajado ese dato, y es de más fácil interpretación. Y después se da una discusión en base a estos datos adquiridos. Que es un poco también lo que mostraba Santiago, que hablaba de la curva de aprendizaje. Bueno, ¿cómo interpreto yo esto que me entrega el ecógrafo? Estas imágenes que entrega el ecógrafo, ¿cómo las interpreto? Esa es parte de la discusión. Y ahí es a donde se hacen fuertes los profesionales de la salud. Obviamente, cuanto más sepan del proceso, de este dato, de la adquisición, mejor, porque van a poder interpretar con más fuerza, y van a poder saber cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas tecnologías. Esto creo que nos va a dar una mirada más holística de lo que es el paciente y la patología que estamos trabajando. Entonces, ya nos metemos de lleno cuáles son los tipos de sistemas de análisis de movimiento que hay en la actualidad. Obviamente esto va avanzando a lo largo del tiempo y va cambiando. Como evoluciona la tecnología, evolucionan también los sistemas. Y esta es una clasificación. Lo podríamos clasificar en otros tipos de clasificaciones, si la devolución es en tiempo real, o tiene que haber un procesamiento y se hace a posteriori. Entonces, esta es una clasificación que se usa mucho en la bibliografía. Entonces, lo podemos diferenciar entre sistemas ópticos y sistemas no ópticos. Pero esto solo a modo, ya les digo, como para organizarnos. Entonces, si vamos a hablar de los sistemas ópticos, lo que nosotros tenemos que saber es que el sistema óptico lo que quiere reproducir es algo que pasa en el espacio. Y cuando nosotros sacamos una foto, probablemente obtengamos esta imagen. Tenemos estos dos planos. Este eje X y el eje Y. Este uniplanar, digamos. Tenemos este plano único. Entonces, lo que nos va a pasar con estos dos ejes es que nosotros perdemos la profundidad. Y nosotros no vamos a saber si esto es un pedazo de cartulina blanco pegado en la pared, o si esto es un cubo, o si representa una varilla muy extensa de este tamaño. Entonces, decimos, bueno, yo no puedo ver en profundidad. Y es una de las grandes desventajas que tienen los sistemas ópticos, que vamos a ver que hay distintas formas de solventarlo y de solucionarlo. Entonces, estos sistemas ópticos, que buscan representar un movimiento en tres dimensiones, porque, como ya saben de la biomecánica, nosotros podemos decir que nos movemos en tres planos, plano frontal, sagital y transverso. Pero eso no sucede en la realidad. Cuando empezamos a interpretar los movimientos, por ejemplo, el movimiento de la escápula, es muy difícil reducirlo solo a tres ejes de movimiento. Porque la escápula se mueve en el cuerpo, lo sabrán ustedes mejor que yo, obviamente, pero se mueve en varias direcciones al mismo tiempo. Y esto es una mera interpretación nuestra al reducirlo a tres ejes de movimiento. Es solo para poder analizarlo. Sin embargo, estamos sabiendo que hacemos una reducción para poder interpretarlo. Entonces, estos sistemas ópticos se pueden dividir en dos grandes grupos, también, a forma de clasificación. Uno es el grupo con marcadores y otro sin marcadores. Y vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno. Entonces, los sistemas ópticos con marcadores, lo que tienen es que yo le tengo que colocar marcadores al paciente, tal como dice el título. Es un sistema óptico con marcadores. ¿Qué va a pasar con estos sistemas ópticos? El sistema va a adquirir o va a reconocer la ubicación del marcador en el espacio. Es decir, que el sujeto va a ser transparente al sistema de captura. En este caso, lo que podemos ver es un sistema de adquisición, un sistema optoeléctrico de captura de movimiento. En inglés se lo conoce como Motion Capture System. Es el gol estándar de la tecnología que tenemos hoy en día. Y lo que vemos son estas cámaras rojas colocadas alrededor de un volumen de adquisición. Entonces, al sujeto yo le voy a pedir que se mueva solamente adentro de este cubo de volumen de adquisición. Si yo lo que quiero medir es carrera, imagínense medir carrera en piso, que ya sabemos que la biomecánica de la carrera en piso es distinta a la biomecánica de la carrera en cinta. Imagínense pedirle a este sujeto que corra una velocidad a la que yo quiero evaluar. Bueno, va a tener que salir de este espacio, va a tener que entrar corriendo, voy a evaluar solo dos o tres pasos, y el sujeto va a salir, porque yo lo que quiero evaluar es carrera. Entonces, si bien es muy bueno, tiene algunas limitantes. Por ejemplo, esta que les acabo de decir, que el sujeto se tiene que acotar a moverse adentro de este volumen de adquisición. Pero, ¿cómo hago yo desde la tecnología para poder capturar este movimiento a través de cámaras, del movimiento de esta pelotita o de este marcador que se mueven a lo largo de todo este espacio? Entonces, lo que yo tengo, el funcionamiento como muy sencillito que yo tengo, es esto, ¿no? Tengo tres cámaras y tengo un marcador. Entonces, cada cámara, como vemos acá, va a adquirir un punto, o sea, va a adquirir un marcador. Es como si yo tuviera tres marcadores diferentes. Sin embargo, yo sé que estos representan el mismo marcador. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a extraer la información de la cámara 2, y después lo voy a sincronizar, la cámara 1, 2 y 3, las voy a sincronizar para poder reconstruir en un solo punto este marcador. De esta forma voy a poder saber con exactitud a dónde se encuentra este marcador en el espacio. Nosotros tenemos esta tecnología dentro de la universidad, tenemos un sistema de tecnología BTS, que, como pueden observar, tiene distintos tamaños de marcadores, y lo que usa son cámaras infrarrojas. Esta cámara infrarroja genera, estos LEDs emiten una luz, que refleja en estos marcadores, vuelven, y esta cámara sensa esa luz reflejada. Esto permite que todo aquello que no refleje la luz, de la misma forma que estos marcadores reflectivos, no sean detectados por la cámara. Que permite esto, que el cuerpo sea transparente, y que lo único que detecte las cámaras, o este sistema, sea la ubicación de estos marcadores. Entonces, lo que podemos ver es, que tenemos que colocar una cantidad de marcadores determinada en el cuerpo de la persona. Hay dos tipos de tecnologías, esto está más aplicado a lo que es reconstrucción, de lo que es cine, y esto está más aplicado a una tecnología más clínica, donde yo lo que quiero es conocer con exactitud, a dónde está el accidente óseo en el cual yo coloque el marcador, porque lo que voy a querer saber, es cómo se mueven los huesos de este paciente. Yo quiero saber cómo se mueve el esqueleto de este paciente. Para eso, tengo que saber a dónde voy a colocar el marcador para después poder reconstruir el esqueleto. Imagínense, que este es el tema actual que estoy teniendo de investigación dentro del doctorado, que yo para saber, por ejemplo, cómo se flexiona la pierna, cómo yo flexiono la cadera, tengo que saber a dónde se encuentra el fémur, tengo que saber a dónde se encuentra el centro de articulación de la cadera, que es muy interno, y tengo que saber a dónde se encuentra la pelvis. Este movimiento es lo que después vamos a reportar, cómo tiene tantos grados de flexión de cadera. Para eso tuve que haber interpretado, a través de marcadores y de modelos matemáticos, a dónde se encuentran estos tres grandes participantes. Pelvis, centro de rotación articular, que hay mucha discusión sobre esto, y a dónde se encuentra el fémur, y cómo se mueven en el espacio, que es lo que es la cinemática. Entonces, a partir de esto, yo después voy a poder reconstruir puntos en el espacio, y voy a poder reconstruir al paciente caminando una y otra vez. Esto lo que me va a permitir es poder analizar, como habíamos dicho antes al principio de la presentación, y objetivar los grados de flexión que estamos teniendo, por ejemplo, en cadera, que era el ejemplo que dábamos recién. Pero obviamente esto se aplica para todas las articulaciones, y para todos los ejes de movimiento. Lo que voy a obtener después de esto son gráficos, son curvas, que las voy a ver cómo se alejan o se acercan a la normalidad. Entonces, voy a tener para cada articulación, y para cada eje de movimiento, voy a tener un cuadro distinto. Por ejemplo, flexo-extensión de cadera, como hablábamos recién. Y acá lo que hemos representado es un ciclo de marcha. Vemos pierna izquierda, pierna derecha. No me quiero ahondar mucho en esto, porque no era el objetivo de la charla, pero bueno, da para mucho, y después va a seguir hablando Alfredo Toledo, cuando le toque a él hablar de lo que es el laboratorio de noche. Entonces, estos son los sistemas ópticos, con marcadores, que era lo que hablábamos recién, que tienen algunos errores. Esperen que me fui un poquito más y no hable de esto. Imagínense que yo voy a capturar el movimiento del marcador. ¿Qué pasa si el marcador se mueve, pero el fémur no se mueve? Yo voy a reportar que el marcador se movió, y voy a interpretar que el fémur también se movió, porque voy a considerar que el marcador es solidario al fémur, como si se lo hubiera clavado. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Entonces, hay un montón de técnicas para evitar considerar al movimiento del marcador como un movimiento real del fémur. Por ejemplo, en pacientes obesos, o en pacientes de mayor edad, a donde la piel tiene mucho más movimiento que en pacientes más jóvenes. Este es uno de los grandes errores que tiene el sistema óptico con marcadores. Después, si hablamos de sistemas ópticos sin marcadores, lo que podemos encontrar son cámaras de profundidad. La cámara de profundidad, lo que me va a decir, es en un solo plano, como vemos en este caso, a qué distancia se encuentra cada píxel. Entonces, yo voy a poder saber interpretar, por ejemplo, que esto es una silla, y acá hay una persona sentada en un escritorio. Y esto lo hice a través de colores, a través de una interpretación de los colores. La cámara de profundidad se basa en emitir también unas de luz, este patrón lo va después a capturar, y va a poder marcar con cada punto, a través de una colorimetría, a través de colores, va a poder marcar a qué distancia se encuentra cada píxel de la cámara. Y asimismo, a su vez, tiene una cámara RGB para poder capturar la imagen en simultáneo. Una de las más conocidas, ahora ya está, esta no se produce más, ahora se produce Azure de Kinect, de Microsoft también, es la Kinect de Microsoft. Entonces, una de las ventajas que tiene es que puede detectar automáticamente un esqueleto. Imagínense que antes yo dije, che, tenemos que colocar marcadores sobre el paciente en accidentes óseos determinados, ahora le digo al paciente, parate delante de la cámara, que automáticamente traqueo el cuerpo. Ey, es espectacular porque gané un montón de tiempo, pero imagínense la precisión que perdí, porque eso está hecho a través de un algoritmo que dice, cuando más o menos la forma es esta, acá está la cabeza. Bueno, imagínense a este paciente moviendo el brazo en un plano sagital, no lo va a poder interpretar muy bien. O imagínense a este paciente sentado, a donde la rodilla va a tapar, cuál es la ubicación de la articulación de la cadera, si lo veo de frente. Entonces, esto no sirve, tiene sus ventajas, como la velocidad de interpretación, esto se puede dar de forma en vivo, esto se puede dar en tiempo real, sin embargo, el otro, algunas tecnologías lo tienen en tiempo real, y otras no. La que contamos nosotros en Maimonides, no lo tiene en tiempo real, o sea que el ingeniero después, o el técnico va a tener que procesar ese estudio. Pero imagínense esto, que le digo al paciente, parate adelante, y lo puedo utilizar dentro de un ambiente de rehabilitación, para hacer juegos, y le digo, parate adelante, y por ejemplo, si trabajamos movilidad de hombro, alcanza distintas pelotas, o distintas burbujas, y explotarlas con las manos. Entonces, tiene ventajas, pero tiene desventajas, porque pierdo muchísima precisión. Dentro de los sistemas, ya hablamos de los sistemas ópticos, ahora pasemos a los no ópticos, o sea, los que no se basan en imágenes. Bueno, tenemos varios, y esta también de vuelta es otra clasificación. Tenemos sistemas inerciales, sistemas mecánicos, y otros sistemas. Los sistemas inerciales, lo que van a medir es la inercia. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un sensor inercial, en alguna parte del cuerpo del paciente. Se puede trabajar de distintas formas, puedo colocar un sensor inercial en la pelvis, y decir, bueno, este sensor inercial, se va a mover, de la misma forma que se mueve la pelvis. Entonces voy a poder interpretar, a partir de los gráficos que nos dan, como gráficos de aceleración en tres ejes, eje vertical, anteroposterior, lateral, voy a poder interpretar, cómo es la marcha de ese paciente. Lo que vemos en este caso, acá son las curvas de aceleración, que tenemos, y en este caso, en la parte de abajo, son estas curvas, ya interpretadas, a donde lo que puedo ver, es por ejemplo, paso izquierdo, paso derecho. Acá lo que estamos viendo, es cuando el pie está apoyado en la marcha. ¿Cómo podemos interpretar que es marcha? Bueno, porque está apoyado, y tiene una fase de doble apoyo. Si durante 630 milisegundos, el pie derecho estuvo apoyado, después de durante 580 milisegundos, el pie izquierdo va a estar apoyado, voy a ver que coinciden, esto es una línea de tiempo, voy a ver que coinciden, en este paso, lo que me va a dar, pie a interpretar, que esto tiene una fase de doble apoyo, lo que significa, que el paciente está caminando. ¿Sí? Si no coincidiera, en esta fase de doble apoyo, el paciente estaría corriendo. Entonces voy a poder ver, muy fácilmente, a través de valores, y a través de interpretaciones, que hace el sistema, cómo es la marcha de este paciente. Voy a poder saber, cómo se flexiona la rodilla, o los ángulos de flexión de rodilla, a través de estos sistemas, y de este tipo de aplicación, no lo voy a poder saber. Hay otros sistemas, que utilizan, por ejemplo, dos sensores inerciales, en dos partes distintas del cuerpo, una en muslo, y otra en pierna, ahí voy a poder saber, cómo se mueve uno, respecto del otro, pero la implementación, de estos sistemas, va a ser más lenta. Después tenemos, los sistemas mecánicos, que es otro tipo, de clasificación. ¿Sí? Y dentro de estos sistemas, voy a poder encontrar, la varopodometría, a donde le voy a pedir, al paciente, que camine sobre una superficie, y voy a poder interpretar, a lo largo del tiempo, cómo se modifica la presión, para cada píxel. Fíjense que lo que yo tengo acá, de vuelta, como habíamos dicho antes, es un mapa de calor. Donde voy a saber, a simple vista, voy a poder intuir, quiero complicar con las palabras, voy a poder intuir, que en esta parte del pie, va a haber más presión, que en otra parte del pie. ¿Sí? Yo no voy a poder saber, en qué dirección, ejerce fuerza este pie. Lo único que voy a poder medir, es la presión, y la presión es una fuerza, que se hace perpendicular, a la superficie de apoyo. ¿Sí? Entonces el paciente, obligatoriamente, va a tener que apoyar, el pie sobre esta plataforma. Hay varopodómetros más grandes, más extensos, este es uno, ¿sí? Que es pequeño. Entonces, si yo quiero que el paciente corra, el paciente va justo a tener que caer, con el pie sobre, sobre este espacio reducido, para poder evaluar, cómo es la pisada de ese paciente. Tenemos dentro de los sistemas mecánicos, también lo que son las plataformas de fuerza. La diferencia, es que es el tipo de resultado que me va a dar la tecnología que estoy utilizando. Fíjense que la plataforma de fuerza, efectivamente voy a medir fuerza. En el otro mido presión. Habíamos dicho que la presión, era la fuerza de forma perpendicular, que estoy ejerciendo sobre una superficie. La fuerza va a tener un sentido y una dirección. Es decir, que voy a poder saber si el paciente está ejerciendo fuerza y en qué dirección la está ejerciendo. Si el paciente ejerce mucha fuerza hacia adelante, es decir, se propulsa más, o si ejerce mucha fuerza, al revés, si ejerce mucha fuerza hacia atrás, para propulsarse más en la marcha. Si va a recepcionar, por ejemplo, un salto, voy a poder saber cómo está ejerciendo esa fuerza. ¿Para qué me va a saber cómo es la fuerza? Para poder calcular después los momentos en rodilla y en cadera. Que también supongo que va a hablar un poquito Alfredo de esto. Esto es lo que después va a ser el trabajo que tiene que hacer la articulación y el trabajo que tienen que hacer los músculos para oponerse a esta fuerza que me está generando el piso. Es la fuerza de acción y reacción. En realidad, esta fuerza la genero yo, pero el piso me la devuelve igual y en sentido opuesto. Por las leyes de Newton. Después tenemos otros para medir fuerza. Por ejemplo, los dinamómetros. Este es un dinamómetro de presión. Yo puedo saber a través de este dinamómetro qué cantidad de fuerza está ejerciendo el paciente para hacer esta presión. ¿Con qué está relacionada la fuerza? La fuerza está muy relacionada con lo que es calidad de vida. Entonces, ¿por qué voy a querer medir fuerza? Y porque si yo puedo medir fuerza voy a poder saber cómo es la calidad de vida de ese paciente. En función de eso voy a poder entrenarla en caso de que tenga un déficit o sostenerla si el nivel de fuerza se acorde a una calidad de vida que yo espero. También tenemos plantillas sensorizadas para medir todo lo que es presión. Las plantillas sensorizadas se colocan dentro del calzado y le voy a poder pedir al paciente si esta plantilla es inalámbrica le voy a poder pedir al paciente que haga la actividad que quiera. Puede subir escaleras, puede correr, puede correr afuera del laboratorio. Imagínense que todo esto lo que venimos hablando se trabaja dentro de un entorno de laboratorio. que hace que el movimiento que haga ese paciente no sea un movimiento normal, sea un movimiento condicionado ya por estar en el ambiente del laboratorio. Y sabemos que las evaluaciones dentro del laboratorio son opuestas a lo que son evaluaciones de campo donde el paciente rinde de otra manera o el atleta rinde de otra manera. Porque en general yo no le voy a pedir que camine de acá hasta acá con un piso limpio solo mirando hacia el frente que no tenga distracciones. Muy probablemente no. Es lógico que ese paciente camine en la calle que haya un pozo que haya un bache que tenga que subir escaleras que esté charlando con otra persona y que no mire hacia adelante. Entonces evaluarlo dentro de ese contexto normal para ese paciente o para ese atleta también es un punto a favor de este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los otros sistemas con los que contamos? Contamos con electromiografía de superficie. ¿Qué me va a decir la electromiografía de superficie? ¿Qué me va a decir? Probablemente podamos decir que me va a decir la actividad muscular. Si yo coloco este electromiógrafo sobre el recto anterior yo voy a decir bueno, la actividad me está interpretando actividad de recto anterior. Bueno, no. En realidad la electromiografía de superficie mide diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces yo lo único que estoy midiendo es diferencia de voltaje entre dos puntos sobre la piel. Eso después voy a procesarlo para poder sacar errores que tiene cualquier señal que yo estoy adquiriendo para después poder decir este tipo o esta activación se da por el músculo subyacente. Obviamente tiene errores músculos muy profundos no los puedo medir con electromiografía de superficie porque la diferencia de potencial no llega a la piel. ¿Cuál es la ventaja que tengo con esto? Que le puedo pedir al paciente que haga cualquier actividad y lo puedo adquirir. Le puedo pedir al paciente obviamente es un mecanismo de evaluación no invasivo como puede ser una electromiografía de aguja con las contraindicaciones que tiene la electromiografía de aguja. Entonces si bien es una tecnología que me sirve mucho también tengo que conocer las limitaciones como esto que les decía recién. Va a tener mucho ruido esta señal. No voy a poder saber si el músculo está contraído a la mayor contracción posible o está ejerciendo la mayor fuerza. Lo único que voy a ver son señales de distintas amplitudes eléctricas. Es que es un poco esto que les comentaba recién tengo esta amplitud y yo lo único que voy a ver es esta señal ¿qué voy a poder interpretar? Acá el músculo está activo acá el músculo no está activo. Voy a poder saber a partir de la amplitud con qué fuerza se contrajo ese músculo no eso es algo que está comprobado que no lo voy a poder determinar a través de la amplitud del músculo. Sí voy a poder determinar ON versus ON. El sistema que tenemos nosotros actualmente en la universidad es esto donde tenemos la electromiografía de superficie unido al otro sistema que lo vamos a ver más adelante. Bien tenemos los GPS que me va a servir para evaluar al atleta bueno esto ya es más orientado al deporte pero también es evaluación de movimiento o evaluar al atleta con distintas funcionalidades con distintas capacidades físicas y condicionales me va a permitir evaluar al atleta en una situación de juego. Esto después le sirve al entrenador no solo para evaluar carga externa sino para saber después cómo tiene que ser la recuperación o la vuelta al trabajo para medir intensidades. Tengo también un encoder lineal el encoder lineal me va a permitir poder medir distancia y velocidad me va a permitir en realidad me permite medir una distancia en determinado tiempo por ejemplo si yo muevo el encoder si yo muevo el encoder en una dirección a donde el radio es igual es decir hago un movimiento circular sin variar la dirección al centro el encoder no lo mide lo cual ahí tenemos otro error yo para utilizar un encoder lineal tengo que evaluar movimientos lineales yo no puedo evaluar un movimiento circular porque el encoder pierde precisión porque no puede medir movimientos en los que el radio es igual se mantiene constante por otro lado tenemos los sistemas híbridos el sistema híbrido como Gold Standard que es un poco lo que les comentaba antes es este sistema donde utilizo marcadores donde utilizo un sistema óptico para saber a dónde se encuentra el paciente y qué velocidad de movimiento tiene pero aparte agrego plataformas de fuerza para saber cómo son estos vectores de fuerza con respecto a las articulaciones y además agrego electromiografía de superficie para saber qué músculos tengo activos en determinado momento imagínense que si encima todos estos datos están sincronizados la información que me van a dar va a ser mucho más jugosa aparte de estas cámaras RGB también que me van a dar una visualización de lo que sucedió con ese paciente entonces ¿cuáles son las aplicaciones y usos? bueno obviamente me sirven para diagnosticar para evaluar para hacer un control de este paciente o la evolución de este paciente y después me van a servir para predecir ¿qué es lo más difícil de todo esto? hacer una predicción porque para poder hacer una predicción yo tengo que haber interpretado de forma muy minuciosa cuál va a ser el factor de riesgo y creo que ahí es a donde entran los quinesiólogos muy fuerte porque es parte de su laburo creo que principal poder predecir che con esto te vas a lastimar fíjate que estás haciendo mal esto bueno ¿cómo hacemos para poder predecir? tenemos que evaluar tenemos que ver un diagnóstico de cuáles son los factores de riesgo tenemos que controlar al paciente y después tenemos que darle esta devolución que le pueda servir al paciente para seguir con una vida sana para no cortar el movimiento un poco como decía Santiago para no frenar lo que les hace bien ya sea desde una actividad física recreativa o una actividad física deportiva entonces todas estas todas estas tecnologías que yo presenté hoy son herramientas son herramientas espectaculares o no dependiendo del uso que le demos cada una tiene su ventaja y su desventaja pero dicho esto creo que es el criterio profesional de cada uno conocer a fondo la herramienta con la que está trabajando saber cuáles son los errores saber cuáles son las fortalezas de esa herramienta qué es lo que se puede interpretar a partir de ese resultado y qué no porque hacer una mala interpretación de los resultados creo que es un error grosero lo vemos muchas veces ya sea con un mal uso de la estadística o con un mal uso de la herramienta y todo esto se basa creo que se basa un poco en lo que es medicina o ciencias de la salud me gustaría más corregir esto basado en la evidencia pero para esto tenemos que evaluar tenemos que medir si empezamos por acá con esta medición qué hacemos con este resultado porque nos pasa a muchos que hacemos investigación que te dicen che tengo estos datos genial buenísimo mediste sí sí medí todo esto y te traen un choclo así de números ah espectacular sí y ahora qué vas a hacer con esos datos porque para qué mediste contra qué lo querés comparar lo vas a comparar contra esta población o contra esta otra población en función de la comparación que vos hagas vas a poder replantear el tratamiento terapéutico de ese paciente vas a poder replantear la aproximación que tengas para con ese resultado para con esa patología vas a poder replantear entrenamiento sí no sólo desde desde la rehabilitación vas a poder plantear un entrenamiento de qué es lo que queremos y después vas a poder implementar todos estos pensamientos y esta discusión crítica que tuviste una vez que está implementado hay que medir de vuelta para saber si esa implementación y si esa decisión fue correcta entonces en este círculo es en lo que las ciencias de la salud deberían aplicarse debería estar basado en la evidencia para estar basado en la evidencia necesitamos objetivar resultados para esto necesitamos tecnología sí genial no tenemos acceso a la tecnología no pasa nada usemos test de campo pero usemos test de campo que estén validados que estén que tengan confiabilidad que estén estudiados que las bondades test de campo me sirvan para lo que yo quiero evaluar y todo esto tiene que estar muy fuertemente marcado por la interpretación terapéutica y ahí es donde se tienen que hacer fuertes los profesionales de la salud los ingenieros podemos colaborar desde un lado pero la interpretación terapéutica no nos corresponde primero que no nos corresponde a nosotros como ingenieros y que nos encanta discutir y repreguntar y lo vamos a hacer un montón de veces porque nos encanta entender pero creo que es desde este lugar a donde esta multiplicidad de equipos estos equipos multidisciplinarios nos van a servir y nos van a ser más fuertes así que bueno con eso termino con este gran mensaje que me gusta y no sé si tienen preguntas ahora sería un buen momento gracias agradezco por la invitación y bueno acá estoy muchísimas gracias Magali bueno un placer la verdad escucharte siempre y seguir aprendiendo bueno estamos todos en la misma igual claro que sí ahí les dejé en nuestro chat les dejé dos links uno en el canal de YouTube y otro en el Instagram de la universidad para que puedan ver el video de presentación del laboratorio del LIMU laboratorio de investigación para el movimiento humano del cual Magali por supuesto es la líder ahí en mi ingeniería y que nos muestra todo sí y no llegué a poner la diapo del mail por las dudas pero si quieren mi mail de la uni sí dale nomás y si no también lo podés dejar en el chat y si no te pueden contactar a través de movimiento arroba maimonides.eu exacto bueno ahí está el mail y bueno cualquier cosa como dijo Oscar estamos en el laboratorio trabajando así que siempre son bienvenidas consultas preguntas o lo que requieran que podamos dar una mano estamos bueno en el chat tenemos agradecimientos ahí por todos lados todo muy claro dicen muchas gracias así que un placer muchas gracias